¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que dar, si me voy a escupetar Muertos ¿Dónde está el otro que tumbar? Güey, aquí hay una grieta, güey Oídense Oídense, oídense, grieta Acá está donde estoy yo, güey, la grieta Estoy usando No sé, no, una Botiquín, güey Aquí había un botiquín, güey Aquí estoy Madrigal, vente, güey Madrigal, voy a utilizar la grieta, güey Acérquese Madrigal No, 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 chanirale, güey ¡Ah, güey! ¡Deja mi posible salto! Vale, me vería Ojalá que este güey traiga mi posible salto, güey Dale el mini escudo a chaniro Uy, ya me voy Madrigal, el chanito me dio curiosidad Maldita, está corta, güey Están adentro de una casa, güey No sé Están en azul o en la otra La de una de esas tres casas A ver, en la montaña, chanito Ahí, por ahí abajo No, por detrás, atrás, atrás, atrás Ahí, miro Le bajé 51 Está ya traiendo ¡Eh, madrigal! ¿Qué pasó con ese tiro? Es una ramigada Sí, ya vi, mejor no lo ataco No es que yo sea J, pero La precaución ¡Ah, esto está disparando! Madrigal, vas laqueado Si vas laqueado, alza la Mira de él ¡Ay, mira! Es que estoy inventando la S Agarra en la montaña, agarra en la montaña Tira los dos, güey Tira los dos, tira los dos Pues sí, güey, le bajé toda la vida ¡Pum! Tona bala ese, Madrigal Tona bala A pico, maten a pico ¡No te la pico! ¡No mames! ¡Once bajitas, mi te veo! ¿Tan poquitas? ¡No te la pico! ¡No te la pico! Gracias.